Ahora sí, ha llegado el momento de que Fakun nos traiga el lado B. Sería el volumen 2. El volumen 2 de... Volumen 2 de portadas inspiradas en el arte. Oh Dios. Ya hemos hablado acá de algunos casos en la primera edición. Esta vez traigo 6 casos de una manera, pero hay como un caso que tiene dos versiones. Bueno, traigo algunos ejemplos de cómo el arte atacó en estas situaciones. Me encanta. Vamos con el primer caso. Vamos. Vamos a ver, yo traje unas imágenes como el arte de un costado, o sea la obra original y también como quedó el disco finalmente después de la intervención. Espectacular. Primer caso es una imagen de Charles Allen Gilbert. Ahí nos están... Estiremos. Bueno, me encanta esta. ¿Cuántos ejemplos hemos traído en el día de la fecha? Son 6 en realidad. Bien. Pero el primer caso es una imagen que desprende 2. Ok, por ejemplo esto. Estamos viendo la primera. Bien. Mientras escuchamos de Dan... 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 No sé la pronuncia. Dan... 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 Esta fantástica banda de punk pionera de una manera. Vemos la imagen a la izquierda de Charles Allen Gilbert. Ok. Fue un ilustrador y artista estadounidense. Es muy Edgar Allan Poe. Sí, bueno, este es de 1873. Esta imagen que se llama... Ya te digo... Es buenísima. Es hermosa. Es muy hermosa. Se llama Todo es Vanidad en la traducción. Alice Vanity. Que bueno, es una ilusión óptica, de alguna manera, realizada en 1892. Está muy buena. Está buenísima. Incluso después esto fue como una inspiración para lo que hizo Dalí con las calaveras y las mujeres. Re. Como bueno, claramente se ve ahí... ¿Estás mirando en un espejo o qué? ¿Estás mirando en un espejo o ves una calavera? ¿Viste esos típicos videos que dicen... ¿Qué es lo primero que ves? Me encanta. En la imagen. Yo lo primero que vi fue la calavera, hay que decirlo. Claro. Observando un poco más, veo una mujer mirándose en un espejo. Así que bueno, este maestro de la ilusión óptica, que ilustró libros, revistas, afiches... Y durante la Primera Guerra Mundial fue como un artista del camuflaje en unos vehículos que actuaban como fletes, así en la guerra. Se ve que la pegó con esto de la ilusión óptica y estuvo laburando mucho eso. Amo. Del otro lado, y lo que estamos escuchando, es un single que sacó esta banda de Damned, que se llamó Stretcher Case Baby. Ok. Que contenía una canción también que se llamó Sick of Bainsick. O sea, enfermo de estar enfermo ya. Ok. Como harto de todo. Ellos, bueno, recortaron la imagen un poquito, para hacerla cuadrada, para que caiga en un LP. No lo traje ahora, pero el arte interno también tiene como unos collages así con calaveras. Está muy lindo, la verdad. Entiendo que este no está en las plataformas digitales. Incluso creo que es bastante complicado conseguirlo. Después ellos lo reeditaron para que puedas escuchar el single, de alguna manera. Ok, pero no el disco. Claro, no el disco. Hay que decir que esta imagen es la de Charles, digo, de Gilbert, por la cual es muy conocido él. Y hay otra banda que en el año 93 utilizó esta misma ilustración, pero esta vez como una base para producir una propia imagen. Ok. ¿Sí? Estoy hablando de Def Leppard, que bueno, hizo como una reinterpretación más moderna de la misma imagen. Ah, muy bueno. Sí, sí, acá, bueno, es una actriz que posó para la foto. Muy bueno. Pero bueno, está la referencia es total. Es muy clara. La referencia es total, la referencia es total. Está buenísimo. Sí, sí. Este disco, como te decía, de 1993, reúne muchos B-sides, partes B, temas inéditos de esta banda inglesa. Esta canción que estamos escuchando ahora se llama I Wanna Be Your Hero, por ejemplo. Así que bueno, ellos le dieron como una impronta más moderna y con color. Tapasa. Me encanta. Muy linda, la verdad. Sí. Así que bueno, ¿vos qué ves así rápido? ¿La calavera o...? A ver, en este segundo... No, en el segundo ya veo primero a la mujer en el espejo. Claro. O sea, en el primero veo primero a la calavera, en el segundo veo primero a la mujer. Sí, sí, aparte le agregaron como un fondito de nubes, tiene como otro... Y el contraste de como la luz y el color le pone más foco. Tal cual. Me gusta. Muy bueno. Vamos al caso número dos, en donde quizás acá se reproduce... Viste que la vez pasada yo había hablado de un disco de Invisible, que usaba tal cual la imagen de Escher, y también el de Viva la Vida de Colpe, que usaba directamente la misma imagen de Lacroix. Acá pasa más o menos lo mismo. Estamos hablando de una pintura de Magritte, de René Magritte. Oh, Magritte. Que bueno, acá vemos a la izquierda, por supuesto. Voy a decir igual que esta obra de arte que se llama The Listening Room es una segunda reproducción que hace Magritte. Está simplemente un poco más saturada. Sí, igual, bueno, puede ser también por... Es tipo saturation de colores y ya. Sí, sí, o la foto escaneada. Le agregaron, no sé si del cielo que aparece en la tapa de Beck Ola, que es un disco de Jeff Beck, el primero de hecho. Está como, sí, como decís, vos más saturáis, se ve un poco el cielo por la ventana. Sí. La realidad es que esta pintura de Magritte es la segunda edición de 1958. Sí, digo bien. Y es diferente a la primera edición que es más conocida de 1952. Y cambian, por ejemplo, la manzana esta gigante está sobre un piso de madera. Una casa que tiene unas paredes medio pintadas. Un silorazo lindo, una ventana cuadrada. Y esta segunda edición que actualmente está como... la tiene un coleccionista personal. O sea, una colección personal de un chabón. Es la que usó Jeff Beck para este disco. Disco que cuenta con Ron Wood en bajo. Con Rod Stewart en la voz también. Es el disco Beck Ola, publicado en 1969. Bien. Es como, bueno, utilizó esta hermosa pintura de Magritte. Que, bueno, se llama The Listening Room. Quizás hay ahí como una decisión de... ¿Viste? Algo con lo sonoro, con... Me gusta. Me corto para escuchar. Me gusta. Y otra es la Apple verde. Exactamente. Que están todas. Que sí, obviamente Jeff Beck no fue el único que utilizó a Magritte. Pero bueno, eso es como inspiración. Eso es tema para otro capítulo. Así que bueno, vamos a... La número tres. Esta vez. Y acá, bueno, aparece tu querido Elton John. Estamos escuchando este tema que se ha convertido en un clásico. Sorry, Sims, to be the hardest word. Temón. Uy, boludo. Man, este tema es... Mi amor, hoy vamos a escuchar el John John todo el día. Toda la noche. Temazo, temazo. El día me pasó finalmente con Silvio Rodríguez. Viste que estaba... Llegué a casa y me puse escuchando el John Rodríguez. Hoy, el llegar y me lo voy a escuchar también, John. Bien, acá Elton. Elton, que siempre estuvo influenciado por el pop art, por las artes escénicas. No, digo. Utilizó esta pintura de acuarelas. Yo te he preguntado, sí, sí, sí. Yo sé que parece que no, pero te juro que este libro está tencido. Él utilizó esta pintura de acuarelas para su disco de 1976. Es su disco Blue Moves. Un décimo álbum de Elton. Este es mon, boludo. No puede ser este tema. Sí, sí, sí. Simplemente él como que saturó un poco. O hizo una reproducción en realidad. ¿Por qué? Esto es una reproducción de esta acuarela de un tal Patrick Proctor, que yo no conocía, que es un artista inglés que se destacaba mucho con lo que es pintura en acuarela. Hay quien dice que la pintura está original, que se llama The Guardian Readers. Vemos como muchas personas leyendo a la sombra de un gran árbol, como tiradas ahí en un día hermoso de picnic. Hay quien dice que esta pintura original, o sea, la de Patrick, la tiene el mismísimo Elton John. ¡Amo! Como que la tiene ahí guardada. Buen mito. Sí, lamentablemente no lo podemos consultar a Patrick porque falleció en 2003. Pero le podemos consultar a Elton. Sí, sí, exactamente. Así que bueno, este disco... Brunito, aparece nuestro amadísimo Brunito Valenti, va a ser parte de informaciones secretas que hay el día de hoy. Y dice, ya no hay forma de pedir perdón, claro. Está la versión en castellano que es, ya no hay forma de pedir perdón, boludo. Tal cual, búsquenla porque es increíble. Ay, no la conozco. Y Florba dice, no me había dado cuenta de las mujeres en la original, vi la calavera de Toque. Eso hablando de la primera imagen. Bien, funcionó la ilusión óptica. Yeah. Bueno, así como a Tootie le gusta mucho esta canción, Elton Jones declaró que este álbum, Blue Moves, fue uno de sus álbumes favoritos para, digamos, en la grabación de este disco. Nada, datitos. Me encanta. Pedro Aznar, ¿no? Ah, mirá. En el... Ya no hay forma de pedir perdón. Lo tiene... Hay un disco que, de hecho, yo tengo el disco de Pedro Aznar en donde hace como un montón de covers. Así como traduciendo las letras. Sí, de hecho, creo que el disco es tipo azul y amarillo y tiene como un gatito, no me lo acuerdo. ¿Cómo se llama? Las Mil y una... No, no es Las Mil. Bueno, no me acuerdo cuál es el disco, pero... Espectacular. Mirá. Ah. Gran versión. ¿Cómo les gustaba de estos traducir todos los temas al español? Antes pasaba que capaz no lo conocías y... Sí, qué temón que escribió Pedro Aznar. Sí, sí, sí. Bueno, este disco es medio raro porque tiene muchas partes instrumentales, tiene como pianos, así, más tranquilos, y es más experimental. Más experimental de lo que ha hecho Elton Jones en su momento. Sí. Así que, bueno, es una joyita, la verdad. Espectacular. Vamos a un ejemplo, el número 4 de esta lista, que es muy claro, y que acá ya estamos hablando como de una parodia, de alguna manera. Amo. Estamos escuchando este tema que se llama Renegades of Funk. De Rage Against. De Rage Against the Machine. A la izquierda tenemos un ícono del pop art, del art pop, llamémoslo como quieras, de Robert Indiana. Sí, que de hecho es como está súper ahí puesta en el medio de New York. Exactamente. Y todo el mundo se va a sacar fotos ahí en Nueva York. Claro, está puesta como en varios puntos, entiendo, no sé si en la misma ciudad, pero como que hay reproducciones. Yo sabía uno de Nueva York, pero puede ser, claro, tal cual. Claro, la historia, si nos adentramos un poco en este ícono del arte pop, la imagen original fue creada en 1964 como tarjeta de Navidad para el MoMA, un museo de Modern Art de Nueva York. Después, en el 73, se puso en circulación como sello por valor de 8 centavos, como una estampita, digamos, en el servicio postal. De hecho, esa tirada de esa imagen se conoce como Love Stamps. Mirá. Sí, que bueno. Me encantó el de Rage. El de Rage está buenísimo y hay que decir que es la portada del último disco de Rage en The Machine. Ya en ese momento estaba formando Audio Slave con Chris Conner y todos los músicos de Rage en The Machine, menos Zack de la Rocha, el cantante. Ay, qué feliz me hace esta historia. Y es un disco medio loco este también, ya que estamos mencionando un poquito de, no es solo arte y tapa de discos, sino hablamos un poquito. Ahí está, mirá. Sí, la gente va y saca fotos como los huevos del toro en Barcelona, ¿no? Sí. Como esa movida. Los huevos del toro. Bueno, este disco del año 2000 es un disco que son todos covers. Tiene covers de Cypress Hill, The Minor Treat, Marta de Punk, Bruce Springsteen, The Stooshis, Rolling Stones incluso. Mirá. Así que... Rari. Bastante rari, sí. Sí. No sé en qué andaban los Rage en The Machine, pero... Separándose. Exactamente. Básicamente. Así que lanzaron esa datita. Buena data, muy buena data. Vamos con el anteúltimo de estos que acá ya empezamos como a tirar manteca al techo. Me encanta. Me estoy refiriendo a el disco Art Pop de Lady Gaga. Ok. Sí. Es un disco publicado el 6 de noviembre porque no es lo que nos interesa. Pero acá hay una cuestión de que a Paul va a enojar a Eros, Eros se venga y Daphne se pone como en el medio y empieza a tener como una transformación, una metamorfosis. Ok, buena historia. Sí, sí. Incluso a raíz de esto, acá medio nerd, pero a raíz de esto es que se empieza a poner el laurel como un símbolo para los dioses. Así como... Ok. De este mito sale como esto de la corona del laurel. Bien. Datitos del arte. Datitos. Bueno, vamos a el último caso. Ok. Ya como para ir cerrando esta columna. Bien. Tenemos un discazo para mí. Melancholy and the Infinite Sadness, el tercer disco de Smashing Pumpkins. Que bueno, tiene temas como 1979, Tonight Tonight que estamos escuchando ahora. Y en esta hermosa portada, que es un collage básicamente, recomiendo mucho buscar el arte general de este disco. Tiene unas ilustraciones medio de cuento. Ok. Medio Alicia en el País de las Maravillas. Amo. Hermoso. Y también escucha el disco porque tiene lindas perlitas. Pero la realidad es que acá el ilustrador John Craig se mandó un collage entre estas dos obras que vemos a la izquierda. Ves que fíjate que tiene la cara de la primera con la ropa de la segunda. Bien. Estamos hablando de la obra de la izquierda, se llama The Souvenir o El Recuerdo, de Jean Baptiste Cruese, que bueno, era un pintor barroco especialista en retratos. Y la imagen de la derecha es una de Rafael, sin ir más lejos de Rafael, que es una imagen de Santa Catalina de Alejandría. Bien. Una obra del 1500. Es una locura porque esta obra del 1500 y la del souvenir, ya démosle, el recuerdo es de 1787. O sea, es posterior a esta del Renacimiento. Una es del Renacimiento y la otra es de más barroca, digamos, más posterior. Y en el trabajo que hizo Craig para unir estas dos imágenes, a pesar de tener 300 años entre sí, parecen hechas como una para la otra en las imágenes. Están como muy bien. Incluso es un collage bastante sorprendente. Sí, está muy bien hecho realmente. Sí, sí. Así que bueno, este disco, que es el tercero, como te decía, es el que es más experimental, en el que Fashin Pumpkins deja de trabajar con Batch Peak, por ejemplo. Hay arreglos de orquestales, hay pianos, mucho más. Deja un poco ese lado grunge que tenía en los primeros dos discos. Se tomó esta decisión artística que hoy en día es, te diría, de las más logradas por esta banda estadounidense. Me encanta. Bueno, hasta acá un poquito de estos guiños del arte. La segunda parte, volumen 2. Hay tercera. Me encanta. Espectacular. La vamos a estar esperando con ansias, entonces. ¿Con qué temilla nos vamos a la tanda? Vamos a ir escuchando un temita del disco La 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 que hizo, bueno, Luis Alberto Espineta y Fito Paez, que se llama Cuando el arte ataque. ¡Suscríbete al canal!